Amén. Venimos a que Dios nos hable, pero más que todo salir bendecidos de aquí. Amén. Con una buena sonrisa, con una buena actitud de aquí. No salir todos amargados y entender lo que Dios quiere con nosotros. Todos salimos sonriendo. Sonríe. Dios te ama y yo también. Amén. Vamos a leer 2 Corintios 7.1. Dice la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos que, tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque Tú eres bueno con nosotros, Señor. No nos has dejado, Señor. Aunque a veces nosotros te dejamos a Ti. Tú no nos has dejado. Padre, te pido que esta noche, Señor, Tú me ayudes. Yo me preparé, Señor. Yo escogí los versículos, pero Tú eres el que tienes la última palabra, Padre. Tú haces Tu obra. Yo estoy aquí para que me uses, Señor. He puesto mi vida para que Tú la uses. Yo no sé que tienes planes conmigo, pero esta noche te pido perdón, Padre, y que seas Tú el que me ayude, que hables Tú, Señor, y que seas Tú el que toque los corazones de cada uno de estos hermanos, pero primeramente el mío, Padre. Gracias en tu mano en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema del mensaje es santidad para un cristiano. Santidad para un cristiano. Dice el versículo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. En la mañana yo les estaba explicando a los muchachos que nosotros tenemos muchas promesas. Nosotros tenemos demasiadas promesas. Dios nos ha dado promesas que un día vamos a estar con Él. Dios nos ha dado promesas que nunca nos va a dejar. Dios nos ha dado promesas que dice que nunca van a faltarle de comer a nuestros hijos. Hermanos, nosotros tenemos demasiadas promesas como para fallarle al Señor. Nosotros le fallamos al Señor, como dijo el pastor en la mañana, porque queremos. Porque tomamos la decisión de hacer el pecado, de apartarnos del Señor. Y dice la palabra ahí, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiados de qué? De toda contaminación de carne y de espíritu. Muchas cosas que el mundo nos ofrece, que parecen buenas, nos contaminan. Muchas cosas que nosotros nos involucramos, ya sea aquí en la iglesia, ya sea en nuestra vida secular, y en nuestros trabajos, que pensamos que están bien, esas cosas a veces nos contaminan. No nomás contaminan nuestra carne, no nomás contaminan nuestra familia, sino también a nuestro espíritu. A tener un espíritu que es un espíritu adúltero, esperando más, y deseando tener más, y deseando que Dios te haga lo que tú quieras. A veces caminamos nuestras vidas así, con una carne corrompida y con un espíritu corrompido. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, nosotros tenemos muchas promesas de parte de Dios, pero también tenemos una carne y un espíritu muy corrompido. Y dice la palabra de Dios allí, dice, contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, muchas de las cosas que nosotros hacemos, yo le digo a los jóvenes, nosotros pensamos que nadie nos está viendo. Pensamos que nosotros nos podemos esconder. Hermanos, si el Espíritu Santo no te hace sentir mal cuando haces un pecado, es que hay algo mal en ti. Hermanos, cuando tú estás tratando de acercarte a Dios, cuando tú estás tratando de servirle a Dios, el enemigo más te va a querer atacar, hermanos. Y por eso dice la palabra de Dios, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. No haciéndolo con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Porque con nuestras fuerzas no hemos podido. Ahí dice la palabra de Dios. Dice ahí, bueno, no es la palabra de Dios, esto lo escribí yo y dice, lo hice para los jóvenes, pero lo puse, los cristianos de hoy somos muy liberales. Los cristianos de hoy somos muy liberales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somos muy liberales? Venimos a la iglesia, traemos corbata, las hermanas traen su falda. ¿De qué significa? Porque no nomás los que están afuera, sino lo que está adentro. Hermanos, vamos a ver unos versículos para demostrar qué liberales hemos estado siendo. Personalmente lo digo yo, yo por usted no digo nada, yo digo por mí. Dios ha trabajado conmigo, como dijo el pastor, ha trabajado conmigo y Dios me ha hecho entender que todo lo que me ha pasado es por mi culpa, no por la culpa del pastor, no por la culpa de los hermanos, no por la culpa de mi esposa, no por la culpa de mis hijos, sino la culpa mía. Que yo he dejado el temor hacia Dios, sabiendo que no debería de hacerlo aún toda mi alma me regocijo haciendo ese pecado. Dice la palabra de Dios, no, la palabra de Dios, no, dice, los cristianos de hoy son muy liberales. ¿Liberales? Sí. No hay una medida de santidad. Jesús es nuestra medida. No hay una medida de santidad, sino que la medida es Cristo solamente. Hermanos, ponte a pensar ahorita tú, en lo personal, piensa en una persona que es mala, que tú dices, uh, si yo lo veo, yo lo mato. Esta persona es mala, el chapo, vamos a ponerle al chapo, amén. Si el chapo, tanta gente que mató, amén. Y tú comparándote hacia el chapo, eres un santo, hermano. Yo comparándome al chapo, o a quien sea, yo no sé, tú tienes a tu propio malo. Compárate a él, compárate a él, y eres una persona buena. Pero ahora compárate con Cristo. Trata de compararte y ser como Cristo. Somos más malos que ese, yo pienso, porque nosotros sabemos la verdad. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Corintios, 8, 9, si puede ir ahí. Y el primero que lo encuentre, si lo puede leer, por favor. Primera de Corintios, 8, 9, dice la palabra de Dios. No, no, no. Primera de Corintios. Primera de Corintios, 8, 9. Vamos a dar otra oportunidad. Amén. Wow. Wow, hermano. Hermano, pon atención a lo que está diciendo la palabra de Dios. Que por las palabras que salen de mi boca, por las acciones, hermano, puedo ser un tropezadero para una persona que no conoce a Dios. Vamos a entrar un poquito más detallado, más para enfrente. Ponte cuidado, hermanos. Fíjate, dice ahí, libres, sí, liberales, sí, porque no hay medida de santidad, no hay una medida de santidad, y Jesús es nuestra medida de santidad. Primera de Corintios, 8, ¿qué? 9, dice, porque nosotros a veces somos los que hacemos tropezar aquellos hermanos, aquellas personas, aquellos vecinos que quieren de Dios, pero nos ven nuestra actitud, hermano, nos ven nuestra cara triste, enojados cuando venimos a la casa del Señor. ¿Tú crees que una persona va a querer venir? ¿Tú crees que una persona va a querer decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo así como Él, con una cara de amargado? Somos trompecederos con nuestra boca, con nuestras malas palabras, con nuestras acciones, con nuestros dichos, con nuestras miradas. ¿Por qué? Porque nuestra medida, nosotros nos medimos con el más malo. yo soy bueno, yo soy bueno, sí, bueno, ¿para qué? Amén. Dice la palabra, bueno, perdón, nos medimos como el mundo mide, nos medimos como el mundo mide. Primera de Pedro, 2, 16, el primero que lo encuentre. Primera de Pedro, está antes de segunda de Pedro, amén. Como libres, pero no como la libertad, sino que nos pierden la libertad. Libres, pero no como qué, como pretexto para hacerlo malo. Hermanos, Cristo ya nos libró, ponte como, esto lo, yo pienso que esto siempre se dice en todas las vidas, ponte a ver dónde Dios te sacó, amén, ponte a ver dónde Dios te sacó y dónde estás ahorita, ponte a ver de lo que Dios ha cambiado en ti y en tu familia, ponte a ver, hermanos, que eso, que Dios ya cambió, no pienses que, oh, ya lo cambió, ya no puede regresar, ya no puede ser igual, no, hermanos, puede ser peor, porque tomamos nuestra libertad como un juego, usamos la palabra de Dios para nuestra conveniencia y nuestros buenos modales y nuestro bueno vestir para conseguir lo que otros no pueden conseguir. Él es cristiano, dáselo, puedes confiar en Él, no sabiendo que atrás de ese traje hay un lobo, no sabiendo que atrás de ese traje, bueno, no voy a decir que hay, ya se lo imagina. Nosotros no nos podemos medir igual que el mundo, hermanos, nosotros no nos podemos medir igual que ellos, nosotros nos tenemos que medir como se mide Cristo, bien alto, con la mirada hacia arriba, que todos digan, hey, Él no es igual que ellos, Él no es igual que aquellos, estamos entendiendo, hermanos, yo tengo que ver y yo le he dicho a mi familia, si ustedes ven que yo soy un hipócrita, you guys better let me know, because I don't want somebody else from outside thinking that I'm a hypocrite, y duele, hermanos, cuando te dicen que eres un hipócrita, créeme, duele, duele, a mí me ha tocado cambiar muchas cosas para que mi esposa y mis hijos estén aquí, me duele cuando me dicen, hey, hey, bájale, bájale, amen, bájale poquito, tú eres cristiano, ¿no? Ay, ay, nunca te has pegado cuando te caes en el huesito, así duele, hermanos, así duele cuando te dicen la verdad, nosotros nos medimos, dicen, nos medimos a la medida que mide el mundo, no matamos, decimos, y en Primera de Corintios, vamos ahí, Primera de Corintios 6, cupo que alguien lo lea rápido, 1.6 al 12, yo pensé que el pastor lo iba a traer todo este versículo, amén, ya está, 1.6 del 1 al 12, Primera de Corintios 6 del 1 al 12, Primera de Corintios 6, del 1 al 12, go ahead. Primera de Corintios 6, 2.6 del 1 al 12, Primera de Corintios 6, 2.6 del 1 al 12, ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mal testimonio, mal testimonio, tú andas en la tienda y le gritas a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, tus vecinos te oyen gritar como una persona loca, te oyen y dicen las más, y es cristiano, wow, hacemos lo mismo que el mundo hace hermano, somos cristianos muy liberales, medida muy baja porque nos medimos con el más malo. Síguele leyendo por favor Javier, tú que lees bien. Es cristiano, que les bendiga a los hermanos, no sabéis que los cristianos no verán en el pueblo, no es rey, sino que los cristianos, de los imógenos, y los adultos, y los alfinados, de los iglesias, y los marrones, de los marrones, y los sábados, y los borrados, y los más conscientes, y los apagones, que la verdad en el nombre de Dios, y es soberano, el alumno, que la gente ha vencido, el salvado, que ha vencido a sus cristales, que ha vencido a sus cristales en el nombre del Señor Jesús, que ha vencido a nuestro Dios. Todas las cosas que son líquidas, no todas, todas las cosas que son líquidas, no es un Señor. Yo tomé un un pedazo ahí, hermanos, como dijo el pastor, por eso, cuando yo estaba oyendo al pastor, estaba oyendo lo mismo que Dios me había dado. Nosotros tenemos, podemos tomar. Muchos de aquí, tú puedes tomar, tú puedes hacer drogas, tú puedes fumar, tú puedes ir a bailar, todo te es lícito. Pero pregúntate, ¿te conviene? ¿Conviene tu testimonio para que tú traigas a alguien a los pies de Cristo? Yo me puse a pensar, bueno, si no hay problema, podemos tomar, pero ¿qué tal que te vea alguien? ¿Qué tal que te vea una persona que tú le estás hablando al Señor? ¿Convendrá hacer eso? Aunque me es lícito, aunque la marihuana ya es legal, ¿me es lícito? Me es lícito, lo puedo hacer, pero ¿me conviene? No, de ninguna manera. Y así es que, así nos medimos, hermanos, así nos medimos, es que es lícito, hermanos, es que sí se puede, todos lo hacen, todos lo tienen. Y a lo mejor todos estos se van a ir al infierno. ¿Te quieres ir tú también? Yo lo estoy tomando para mí, porque nosotros a veces descuidamos, aunque la salvación no se salva, pero cuando nosotros rechazamos las cosas de Dios, estamos rechazando a Dios. Estamos descuidando una salvación muy grande, dice la palabra de Dios. Y no nomás para ti, hermano, no nomás para ti, ese es el problema, que nosotros pensamos, todo para mí, todo para mí, es que es para mí, todo, yo quiero bendición, yo quiero todo, yo quiero todo, que mis hijos estén bien. Pero no hacemos lo que Dios nos manda. Vamos a continuar. Dice, yo no mato, no matas, matas con la lengua, mato con la lengua, no robo, codicio, muchas de las cosas de los que otros hermanos tienen. No vivo con mi novia, etcétera, etcétera. No vivo, ¿verdad? Yo se lo traje a los jóvenes. A lo mejor no vives con tu novia, no tienes a cosas así, pero aquí somos adultos. Tienes deseos, tienes una mentalidad reprabada, ya dice la palabra de Dios, ya con ver a una mujer, con un deseo equivocado, ya es pecado hermanos. Y nosotros nos ponemos en una balanza de donde los malos son malos, pero como yo vengo a la iglesia, ya soy salvo y Cristo me perdonó mis pecados. Yo no soy como ellos. No ponte así en la medida de Cristo. A ver dónde quedamos. Jóvenes, tú como hijo de Dios necesitas saber que tú tienes que ser mejor. Hermano, tú como hijo de Dios necesitas saber que tienes que ser mejor. no falso, que no seas fake. Yo le digo a los jóvenes, cuando no vean a un joven allí saludando a los hermanos, pégale uno en la cabeza para que se pongan las pilas. No seas falso, no vayas y, oh hermanito, no, ten una convicción de saber que tú eres la vida de la iglesia. Tú haces lo que sigues. ¿Qué sería si tú fueras el muchacho nuevo que llegara? No, pues estos ni siquiera me saludan. Son bien hipócritas. Don't be fake. Ten una convicción. Entiende que fuimos escogidos para algo mejor. Entiende, hermano. Entiende. Yo tengo que entender en mí. Yo esto lo hice para mí. Porque yo quiero ser un mejor cristiano. Yo quiero que Dios esté agradado de lo que yo hago. Esto lo hice para mí. Yo lo comparto porque el pastor me dijo que trajera algo, pero yo lo comparto para mí. Porque Dios me escogió para algo mejor. Dios me dio una medida donde yo me tengo, como yo me tengo que presentar. Vamos allí a Efesios. Efesios 5. Dice la palabra. Aquí alguien me lo puede leer. Efesios 5.1. ¿Dónde está Efesios, hermano? 5.1, hermana. Vamos a leer del 1 y vamos a leer hasta el 4, hermana, por favor. No, nomás hasta el 4. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. El 3, ok. Sí. ¿Qué? ¡Wow! Que ni siquiera se nombre entre quién. Entre vosotros. Fornicación o toda qué. Inmundicia, avaricia, deshonestas, palabras deshonestas, I'm sorry, ya me brinqué, es que por eso no me gusta leer, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre quién. Entre vosotros, como conviene, ¿a quién? A santo. La santidad es muy importante. La santidad es muy importante y jugamos, jugamos con la santidad, jugamos con dichos y juegos y palabras y esto y lo otro y, ay, no tiene nada que ver, es que ya, pues ya sí fuimos redimidos. Ponte a la medida de Cristo, no a la medida de la gente de la calle. Y eso lo tengo que aprender yo. Eso lo tengo que aprender yo. No es para usted, es para mí. Porque si yo quiero agradar a Dios y yo quiero ser mejor, me tengo que cuidar de mi boca. Hermanos, acuérdate que nosotros fuimos escogidos para algo mejor. Moisés dejó todo, hermanos, todo lo que él tenía, todo, para hacer lo que Dios le mandó. ¿Qué dejó todo, hermanos? ¿Quién se iba a presentar ante alguien que no lo quería? Yo tuve que leer quién era Moisés y pobrecito de Moisés. Imagínate que yo te dijera el día de hoy, eh, quiero que vayas con Trump y que le digas que abra los borders, los borders ahí, que deje entrar a todos. ¿Qué te diría Trump? No, pues yo creo que te saca patada. Y Moisés, no, Dios le dijo, ve y dile a Faraón y dile que vamos a sacar a toda la raza y dile que si no lo hace que le va a ir mal. Oye, pues yo, hermanos, hasta temblando yo iría. Oye, Trump, dijo Dios que si no dejas entrar a toda la clica entonces te va a ir mal. Va a decir, Trump, ven para acá, métanlo para allá atrás. Amén, amén. Y Moisés no tuvo miedo y nosotros tampoco tenemos tener miedo de decir, hermano, ¿sabe qué? Párele ahí mejor. Párele ahí porque eso no es para, que no conviene entre los santos. Por eso nuestra iglesia no crece. Porque, ¿cómo Dios va a mandar a más gente aquí para que la infectemos nosotros? Digo, eso es lo personal. Nosotros primero nos tenemos que limpiar. Nosotros primero tenemos que poner una cara sonriente. Amén. Sonreírle a la gente. A la hermana que está amén. Jóvenes, la gente te necesita. Jóvenes, la gente te necesita. Vamos a ir a Hebreos, Hebreos 3, rápidamente, si alguien lo puede encontrar, Hebreos 3, 1 y 2. Hebreos 3, 1 y 2. Alguien lo puede leer ahí. Alguien que lea bien. Dice la palabra del Señor. Por tanto, hermanos santos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ay, ay, santo cielo, espérate, espérate, yo no sabía que era llamado por un llamamiento, ¿qué? Celestial. No somos un llamamiento hay cualquiera, pues me llamó el Donald Trump. No, 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 te llamó Dios para hacer algo especial, hermano. Y jugamos con la santidad y jugamos con nuestra salvación. Una vez más, vamos a leerlo todos. el 3, 1 dice, por tantos, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra, ¿qué? Esta es nuestra profesión. Esta es nuestra profesión, ser santos, apartados, ir y hablarle a la gente, ir y enseñar nuestro testimonio, no decirles, hermano, a mí me sacó a Dios de las drogas, también a los mormones los saca de las drogas, ¿eh? Los mormones también sacan a la gente de las drogas, también los testigos de Jehová, también el AA, AAA y AAA, amén. Una buena, una buena enfermedad te saca de las drogas. Hermanos, muchas de las cosas te sacan de muchos, de muchos pecados porque ya no los quieres hacer porque tienes miedo. Pero aquí no estamos por eso, estamos porque fuimos llamados por un llamamiento celestial. Fuiste llamado desde antes que se fundara el mundo, hermano, ponte a pensar en eso, eres algo especial, fuiste llamado para algo más grande, para ser mejor, para no ser como el mundo. Dice ahí la palabra de Dios, vamos a continuar leyendo el número dos, el cual es fiel, constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa. Hermanos, nosotros somos escogidos para algo mejor, no somos escogidos para ganarnos el mundo, para ganar el mundo y tener, tener lo que el mundo quiere, no, somos llamados para hacer la obra de Dios y sin santidad nunca vas a poder oír la voz de Dios. Yo a los jóvenes les decía en la mañana, cuando oras, oras para acá, oras para allá. Señor, ocupo, Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, Señor, tú sabes mi necesidad, Señor, dame, y dame, y dame, y puro dame, y dame. ¿Cuándo nosotros le decimos, Señor, dime qué es lo que quieres de mí? Señor, ¿qué es lo que quieres que yo quite de mi vida? ¿Cuándo es cuando hacemos eso? Nunca, nunca, porque sabemos que fuimos llamados para algo más grande, pero tenemos miedo, tenemos miedo que Dios agarre nuestro corazón y lo cambie y haga algo grande para Él, pero no queremos, porque es mi corazón y yo pienso que el libre albedrío ha sido el dolor del corazón de Dios, porque nos deja hacer lo que queramos destruirnos. Amén. Dice Dios en la palabra, yo lo digo porque la palabra de Dios dice, dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, porque encontró mucha maldad en su corazón. Amén. Dice, joven o hermano, necesitas dar una vez más tu vida a Jehová. Amén. Todos los días tienes que darle tu vida a Dios, every single day, porque at the end of the day nos acordamos de lo que nosotros queremos hacer y de lo que no tenemos y lo que Dios no nos ha dado. Vamos a ir allí a Salmos, voy a pedirle a alguien que me lea Salmos 51, del 1 al 19, necesito que alguien que lea un poco rápido para poder acabar esto antes de las 9 de la noche. 51. 51. 51. 51. 52. 53. 54. 53. 54. 55. 55. 55. Amén. Hasta el 19, hermana, por favor. Amén. Hermanos, esta es una medida, pon tu vida en una medida con esto, pon tu vida donde estás tú ahorita, aquí está Cristo, aquí vamos a poner a Cristo, aquí vamos a poner al mundo, ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? ¿estás aquí? ¿pegadito al mundo? Esa es una medida de lo que acabamos de leer, David ahí se dio cuenta que él estaba mal, hermanos, hasta que nosotros no nos demos cuenta que estamos mal ante los ojos de Dios, no vamos a poderle pedir al Señor perdón, y cuando Dios te perdona, y te perdona en tus rebeliones, y le dices, ¿sabes qué Señor? Por eso les digo, hermanos, nosotros podemos cambiar el corazón de Dios, nosotros podemos cambiar los malos pensamientos de Dios contra nosotros, echarnos al diablo, ey, atácalo, acábalo, haz lo que quieras con él, y tú, Dios, ayúdame, perdóname, ayúdame, y vas caminando, poquito a poquito, hermanos, a más hacer como Cristo. ¿Dónde estás tú? En lo personal, yo estoy acá, yo todavía estoy aquí, pidiéndole a Dios que me perdone, pidiéndole a Dios que un día me deje ser como Cristo, dice que el día que yo voy a ser como Cristo, es cuando ya voy a estar muerto, hermanos, pero ese tiempo, yo quiero caminar hacia arriba, sin ningún peso de pecado en mí, porque el peso, el pecado solamente te, it holds you down. ¿Dónde estás tú, hermano? ¿Dónde estás tú? Lea esto y ponte donde tú estás. Día con día, cuando vas tratando de hacer las cosas de Dios, vas subiendo un escalón, y te sientes más a gusto, más cerquita de Dios. Oye, yo ahí los dejo, hermanos, pastor. Gracias.